Quisiera despedirte Con un beso y nada más Saber que ya te alejas Y yo empiezo a sollozar Nostalgia y soledad Atravieso una vez más Por dejar que un sentimiento Se me escape como ayer Hoy no puedo retenerte Soledad, silencio y soledad Corriones que se asientan En mi alma puedo ver Y me dicen que el misterio De la noche llegará Empiezo a tibitar Miradas que se dan ¿Cómo hago nuevamente Para verte sonreír? Si todo, todo tiene una razón Para existir, pero te vas Amor, pero te vas Mi última esperanza Se derrite con el sol Que me dice que me vaya Con el día que llegó Que todo, todo muerto Muya dentro de los dos Andate, la tristeza ya empezó Que todo, todo muerto Muya dentro de los dos Andate, la tristeza ya empezó Otoño, gris otoño Yo me golpea sin parar Presiento que es el fin De aquellos besos que te di Amor, no volverás Quisiera suplicar Al cielo más lejano Que te deje un poco más Déjame aquella tierna juventud Que descubrí Quédate por favor Quédate aquí Goyones que se asientan En mi alma puedo ver Y me dicen Que el misterio De la noche llegará Empiezo a tibitar Miradas que se van ¿Cómo hago nuevamente Para verte sonreír? Si todo, todo tiene Una razón para existir Pero te vas Amor, pero te vas Mi última esperanza Se derrite con el sol Que me dice Que me vaya Con el día que llegó Que todo, todo muerto Muya dentro de los dos Anda, de la tristeza Ya empezó Que todo, todo muerto Muya dentro de los dos Anda, de la tristeza Ya empezó Triste y con pena me voy Hoy, voy cantando esta canción Buscando con el suelo En esta zamba Porque me ha pedido el corazón Porque me ha pedido el corazón Lejos se escucha mi voz Y ella dice en su cantar En aquellas noches silenciosas Canto porque alivia Canto porque alivia mi pesar Canto porque alivia mi pesar Otros andarán por ahí Igualitos como yo Cantando triste sus penas Zamba sos mi canción Cantando triste sus penas Zamba sos mi canción Como perfume de flor Suave acompasazos Has hecho bailar a muchos criollos Haciendo vivir la tradición Haciendo vivir la tradición Tus melodías quizás Siempre han sido para mí Lo que en muchas noches he soñado Así te nombré Siete de abril Así te nombré Siete de abril Otros andarán por ahí Igualitos como yo Cantando triste sus penas Zamba sos mi canción Cantando triste sus penas Zamba sos mi canción Sé que estás en un rincón Zamba sos mi canción De la viejecita casa Tu mirada en un rincón Tu mirada en el ventanal Donde yo solía saltar Con un beso me retabas Tu mirada en un beso me retabas Tus gorriones ya no están Le enseñaste el camino Aprendieron a soñar Aprendieron a soñar Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Madre Madre Qué suerte Qué suerte que te dejo De tenerte Madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En el escenario Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo Madre Madre Sé que hoy es tu día Y quiero regalarte Ese llamo de rosas Que tiene tu imagen Tus fragancias Tus espinas Y el olor de tu piel Madre Madre a Dios Le debo tenerte Poder besarte Poder besarte en la frente Pido perdón A aquellos que no la tienen Y gracias mamá Gracias por darme la vida Tus gorriones ya no están Le enseñaste el camino Aprendieron a soñar Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Aprendieron a soñar Le enseñaste a volar Ahora tienen ya sus nidos Madre Que suerte Que suerte que te dejo de Tenerte Madre Soy feliz contigo Y aunque poco te veo En el escenario Siempre estás conmigo Madre Madre Sé que hoy es tu día Y quiero regalarte Ese llamo de rosas Que tiene tu imagen Tus fragancias Tus espinas Y el olor De tu piel Por el amor y el respeto Que siempre te hemos tenido Este homenaje sentido Hoy te queremos rendir Porque vos te lo ganaste Con esos sabios consejos Que solo vos podés dar Amigo y querido viejo Yo quisiera devolverte En parte lo que me diste Porque todo es imposible Si yo sé cuánto sufriste Porque en la vida papá Nos diste tanta alegría Hoy Hoy te devuelvo a encantar Tu consejo hecho en poesía Esta canción te dedico papá En ella quiero y no puedo expresar El sentimiento que invade Mi pecho es tan grande Que a veces quisiera llorar Cuando en las noches me acuerdo de vos Junto a mi madre te veo trajinar Y yo imagino que al estar tan solos Miles de cosas sabrán recordar Y yo imagino que al estar tan solos Miles de cosas sabrán recordar Por el amigo que tú sabes ser Y por cuidar a esa tu compañera Que una vida entera te supo querer Por elegirla para nuestra madre Yo quiero cantarte Yo quiero cantarte Querido papá Viejo querido Lo tenés que saber Todos tus hijos te aman de verdad Y no te olvidan como a veces piensas Cuando vos te encuentras en tu soledad Y no te olvidan como a veces piensas Cuando vos te encuentras en tu soledad Cuanto daría por estar con vos Cada minuto te quisiera ver Y que me mires con tus ojos mansos Porque sabes tanto que yo aún no sé Y que me mires con tus ojos mansos Porque sabes tanto que yo aún no sé Papá 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 Por el amigo que tú sabes ser Y por cuidar a esa tu compañera Que una vida entera te supo querer Por elegirla para nuestra madre Yo quiero cantarte querido papá Por elegirla para nuestra madre Yo quiero cantarte querido Papá 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 La copla se vuelve grito en la zamba desde la entraña del cantor Y todo un pueblo se viste de fiesta al entonar su canción En esta copla te decimos rioja que nuestro canto es tu voz Y agradecido de toda tu gente al escuchar su canción Un grito del cielo ha bajado hasta aquí Tanto esperanzado que vibra por ti En esta copla te decimos rioja que nuestro canto es tu voz Y agradecido de toda tu gente al escuchar su canción Dueña de los hombres, dueña del Puyahí Un grito del cielo ha bajado hasta aquí Tanto esperanzado que vibra por ti Fioca Fioca Un grito del cielo ha bajado hasta aquí Fioca Con mi llanto derramado se puede formar un río Quien sabe a que mar es, se va el llanto mío El vino me lleva lejos a donde nadie me alcanza Regiones que solo conoce mi alma Los hombres son dioses ciegos que andando a tientas avanzan Lo que andan buscando no sirve de nada Como el que acuye en la rama espero por tu regreso Por ahí acordarte me basta con eso Si no te sirve mi copla mejor échala al olvido Si nadie le escucha lo mismo que al grillo Que es la vida sin un soplo tan solo Dios es eterno Y el hombre a una vista que se lleva el viento No me asusta que en la sombra la muerte afine el cuchillo No puede quitarme lo que he vivido Como el que acuye en la rama espero por tu regreso Por ahí acordarte me basta con eso No quisiera quererte pero te quiero Ese castigo viene la vida mía Ese castigo viene la vida mía Por temerte con el vino me desespero Pero si te acercarás me alejaría Pero si te acercaras me alejaría No quisiera que vuelvas pero te espero Eres como un castigo de idolatría Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te murieras me moriría Dentro de mi corazón estás tú Y nunca más podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así me tirara el mal No quisiera quererte Pero te quiero Ese castigo viene la vida mía Por tenerte conmigo me desespero Pero si te acercarás me alejaría Pero si te acercaras me alejaría Dentro de mi corazón estás tú Y nunca más podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Y así me tirara mi mal No quisiera que vuelvas Pero te espero Pero te espero Eres como un castigo de idolatría Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te murieras Y si tú te murieras Me moriría Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te murieras Y si tú te murieras Me moriría Me moriría No quisiera quererte Solo tú Solo tú En la noche de mis ojos vivirás Solo tú Solo tú Ya con tu piel de adolescente Llévame Llévame Si quieres hasta el fin De mi camino Llévame Solo tú Llévame Solo tú Y el perfume Y el perfume Y el perfume de la rosa Al despertar Solo tú Solo tú Harás feliz El canto mío Vible como el alba Que nos deja Junto al vino Va mi amor Va mi amor Junto a ti El amor Hoy que con tus labios Me regresa el beso aquel Hoy que en cada sueño Me recorres el ayer Déjame beber Déjame beber Sobre tu piel Una mañana Amame Hasta el fin Amame 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 Vible como el alba que nos deja Junto al vino Va mi amor Junto a ti Eres el amor Hoy que con tus labios me regresa el beso aquel Hoy que en cada sueño me recorres el ayer Déjame beber sobre tu piel una mañana Amame hasta el fin, amame Solo tu Amame, amame Quédate en mí, que este amor no termine pequeña Hoy quédate en mí, te lo pido por Dios Quédate en mí, te lo pido con llanto en los ojos Que este sueño de amarnos no muera Como mueren las hojas de otoño Que rodando se van hacia el mundo Del olvido sin luz y sin Dios Quédate Ay, no No te asomes a ver el otoño No, no No te puedes marchar con la pena de abril No, no me puedes dejar como un viejo retrato de nadie Quédate en mí, te lo pido por Dios Te vengo a preguntar, ¿a dónde está mi amor? ¿Qué hiciste con mis besos? Te vengo a preguntar, ¿por qué mi corazón te siente ya tan lejos? Si cuando te encontré, jugando con mi piel Soñamos mil veranos ¿A dónde está por Dios, aquel eterno amor? Que tanto me has jurado ¿A dónde va? ¿A dónde va tu amor buscando primaveras? Si aquí quedó, quedó mi corazón dolido por la espera ¿A dónde vas? Te vengo a preguntar, te vengo a preguntar si hay alguien que te quiera Por el amor que alguna vez te di y que ya no tendrás 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 Si no estás conmigo, nada importa Si no estás conmigo, nada importa Si no estás conmigo, nada importa Y que ya no tendrás Y que ya no tendrás Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer Si no estás conmigo hay tristeza Y la luz del sol no brilla igual Sin tu amor los celos me consumen Y este mal no me deja dormir Dime tú que hago vida mía Sin tu amor yo voy a enloquecer 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 El paso por Clodomila ya voy llegando a Sanjil Cantaré las alabanzas que a mi santo prometí Por verdad sigo tu luz Quiero llegar hasta tu cruz Llevo una flor para su altar Que prometí en mi cantar Milagro mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjil Si se escucha en nota lanza el gemido de un violín Con sus notas va llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón Grande ha de ser su corazón Abrazador igual que el sol Con su bondad llena de fe Con su bondad llena de fe Árbol y flor por ti seré Milagro mi alma feliz Milagro mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjil Milagro mi alma feliz Te entregaré Señor Sanjil Tengo por qué negar Ando hoy con algunos vinos Y se me ha dado por chayar Ando hoy con algunos vinos Y se me ha dado por chayar Viejo el caballo y el dueño Señora mi coche me dio chumar Me alcanzaron las pobrezas Justito este carnaval Me alcanzaron las pobrezas Justito este carnaval Comiendo pasto el caballo Yo como pie de andar Quiero olvidar mis pobrezas Copleando y derechaguear El carnaval del cochero Esa chinita nomás Saquen las cajas cantores Dicen que la chaya ya está por llegar Y en nancas de mi caballo Si querís vidita yo te he de llevar Y en nancas de mi caballo Si querís vidita yo te he de llevar Hay gochicha en las alforjas Espino y aguardiente para festejar Porque la chaya vidita Nos dura poquito Se viene y se va Porque la chaya vidita Nos dura poquito Se viene y se va Se viene y se va Se viene y se va Que la chaya Que vive el puyán Que vive el puyán Que vive el puyán Que vive el puyán Gracias.